Hola, muy buenas a todos, viciosos y viciosas, soy Shinny, y aquí venimos con un nuevo unboxing, sí, un unboxing de la caja de suscripción mensual Retro Game Treasure, sí, aquella cajita en la cual nos mandan entre, bueno, nos mandan muchísimos juegos retro de consolas antiguas, como ya es Mega Drive, Game Gear, Game Gear, Advance, Game Boy, Game Boy Color, Master System, Playstation, Sega Saturn, Dreamcast, etc., etc., en la cual, es esta de aquí, vosotros os suscribís en su página web y ellos os dicen, a ver, ¿qué tipos de juegos te gustan? De acción, de deporte, simuladores, todo esto a partir de esa lista que tú escojas, ¿qué consolas te gustan? Pues Mega Drive, Master System, etc., etc., a partir de que tú escoges tanto las consolas que te gustan como el género de videojuego que te gusta, ellos tienen una base de datos que te van enviando todos los juegos, y una vez que te los envían, se los apuntan en la base de datos en la cual tienen contigo cuando tú te registras, y escoges todos esos textos, todos esos temas y tipos de consolas que te gustan retro, y al apuntárselos nunca te envían un juego repetido. Luego tú entras en tu base de datos del email, ahí del email de la página web, y en la página web, tú entras a tu sección de juegos enviados, y te salen todos los que te han ido enviando. Dicho esto, para apuntaros, la cajita viene desde USA, América, por eso me llegan siempre dos meses de retraso, más o menos, entonces, esta es la del mes de abril, a la que ya estamos a junio, pero esta es la del mes de abril, la de mayo me tiene que llegar, la de junio me llegará el mes que viene o el otro, la verdad que normalmente siempre tardan solo un mes, porque no mandan al resto del mundo, solo mandan a USA, entonces, mediante una página o empresa de redirección de paquetes, como yo la que utilizo el shipito, que ya lo sabéis que os lo explico, cuando pido funcos y esas cosas, pues claro, entre que escoges qué envío quieres que te envíen, con qué envío quieren que te envíen, si quieres que sea urgente, sino urgente, claro, si escoges el más barato que es, a los 15 días, pues normalmente te lo envían, 15 días hasta, unas, dos o tres, una semana o dos, hasta que la recibe la empresa esta, y desde que la empresa esta de shipito, la de redirección de paquetes, te la manda, pues, si tú escoges la de que te la manden por correo normal, pues tardan unos 15, 20 días, y por eso siempre tarda un mes o dos meses, me llega al mes siguiente, a última hora, o al mes, o a principio de mes, como es el caso del cabo de dos meses, nada, pues dicho esto, en la descripción tenéis toda la explicación, yo os lo he explicado resumido un poquito, la página web donde os podéis ir a registrar y todo eso, y nada, vamos a pasar a abrir esta cajita, chavales, vamos a ver, bajamos la camarita, tucutucutucutucutu, ahí lo estáis viendo, pues vale, ahí tengo mi teclado, la play 4, pues vamos a abrirlo, vamos a abrir, a ver que 5 o 6 juegos nos han enviado este mes, quitamos los plazititos, vale, uuuh, chavales, como mola, pues, vamos a ponernos así mejor, lo primero que nos encontramos es, chan, 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 tatán, si, Disney Tarzan, a ver si lo podéis ver, ahí lo veis, Disney Tarzan de Activision y de Disney, este juego es de Nintendo normal, veis que no pone ni Game Boy, de Game Boy normal, veis que no pone Game Boy Color ni nada, el año, aquí lo tenéis, a ver si enfoca la cámara, 1999, o sea, tela, tela, como veis, es el cartucho de USA, lo veis, se pone USA, son todos juegos americanos, claro, porque es lo que tienen allí en la empresa, esta que se dedica a enviar estas cajitas, muy guapo, este está guay, por lo que veo ahora tenemos otro cartuchito más, que es, Power Ranger Rescue, sí, chavales, también, como podéis ver ahí, es del tipo de USA, o sea, es USA, de la empresa THK, Nintendo, original de Nintendo, como podéis ver aquí, a ver si la cámara enfoca, ahí como lo podéis ver, a ver si acerco, ahí veis, original de Nintendo, no son ninguna falsificación, este como pone para aquí en la izquierda, Game Boy Color, es para Game Boy Color, pero nosotros no nos hemos fijado, ah, mira, el de Tarzan, me he equivocado yo, aquí también lo pone, no me extrañaba que los cartuchos fueran así, si os fijáis aquí, a ver, mira, pone también es, for the Game Boy Color, System Only, o sea, solo para Game Boy Color, muy guapos, eh, chavales, miradlos, están súper guapos, tenemos a Power Rangers y Disney Tarzan, continuamos, tomamos, te lo dejamos por aquí, tenemos otro cartuchito de Game Boy Color, esta vez, el jueguecito de, Jex, que pone ahí, Deep Pocket, no sé si está pintado, ah, no, esta sí, expresamente he hecho, no es que la hayan pintado a nadie, no conozco este juego, pero tiene pinta que es de Snow, de carreras de Snow War, es de Eidos, lo que era antes la empresa que hacía, creo que Eidos hacía juegos como Prince of Persia y cosas de estas, ahí tiene toda la pinta, de Nintendo, también el modelo de USA, como podéis ver ahí, a la izquierda, y también solo para Game Boy Color, original de Nintendo, ahí lo veis, y Gex 3, Deep Pocket Echo, muy chulo también, muy guapo, muy guapo, están bastante, eh, bien conservados, eh, lo que pasa que como veis, al ser juegos retro, ninguno viene, bueno, ninguno, casi ninguno de los que te mandan, vienen con su funda original, vienen o sin funda, o con una funda que te hacen la misma empresa de, eh, Game, Retro Game 3 Sur, mira, ahí tenemos los tres, vale, este, este mes, o sea, estos hace dos meses, o sea, abril, ha sido la cajita de, de los juegos de Game Boy Color, está muy guay, muy guay, pues bueno, dejamos aquí, y ahora ya empiezan los grandecitos, chaval, sí, lo primero que tenemos, chon, 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 en una fundita, para que no se raye, de CD, como veis, es una funda que crean ellos, ahí lo pone, Third Anniversary, Limited Edition Cover, son cubiertas que las hacen ellos, este es el perro de aquel videojuego tan antiguo, creo que era de Atari, o Amstrad, es que ni me acuerdo ya, que era de matar patos, era muy bueno, y el perrito, tú disparabas, eh, a los platos, o a, bueno, a los patos, a los platos, no, a los patos, y al disparar a los patos, el perro iba corriendo a cogértelo, y te traía a los patos, que habías matado, ahí los tienes, y si lo abrimos, dentro que juego habrá, chon, 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 hula, chavales, que juego hay, Dios, eh, Megaman X4, de Playstation, lo estáis viendo ahí, mirad, se refleja hasta la cámara, lo estáis viendo ahí, que guapo, un juego de Play, de Play 1, como pone aquí, Playstation, NTSC USA, ahí lo veis, Compact Disc, como los de antes, original de Capcom 1997, ahí tenemos el dibujito de Megaman, y el, no sé cómo se llama este, pero sí, es aquel que va de rojo con su espada, no recuerdo ahora mismo el nombre, eh, y aquí tenemos el título, que pone Megaman X4, ¡qué guapo! A ver cómo está, de aquí de atrás, bueno, está bastante bien, no está muy rayado, está un poco sucio, pero bueno, esto es limpiarlo, y probarlo en la Play que tengo, que me compré, el verano pasado, cuando fui de vacaciones, la PC One, cuando fui de vacaciones a, eh, Bruselas, me compré, la PC One, pues estos juegos los pruebo, después de que me los envíen, y muy guapo, muy guapo, la verdad, está muy bien conservado, y bueno, nos han hecho una fundita, porque no tenían funda, está especial, nos han hecho, está muy guay, vale, pues ya tenemos, uno, dos, tres de Game Boy, uno de PlayStation, y el último, ¡Dios, chavales! Este viene con su funda original y todo, ¡mirad! The Willman is Back Driver 2 de PlayStation, ¡dios! ¡Dios! La carcasa está súper bien, mirad, no está ni rota, el juego, bueno, como podéis ver aquí, ahí lo pone, Reflections, dos discos, SLUs, o sea, la versión USA, ahí abajo lo tenéis, PlayStation 1, ahí también arriba te lo pone, aquí, NTSC USA, a ver si lo acerco más, enfoca cámara, a ver, no quiero enfocar, y lo pongo así, ahí, ahí, casi, casi, a ver, así, ahí, casi se ha visto, no quiero enfocar hoy, madre mía, NTSC USA, ahora, ahí lo tenéis, NTSC USA, o sea, es la versión de USA, vemos que, sí, el disco tiene aquí una rascadita, en la funda, pero, bueno, está súper bien conservado, si lo abrimos, lleva sus instrucciones, aquí las tenemos, en súper buen estado, no están arrugadas ni nada, y como lo veis están un poco sucias, pero, bueno, esto se limpia con un poco de alcohol, o agua oxigenada, y ya está, aquí tenemos las instrucciones, completamente al inglés, porque es la versión de USA, ahí lo veis, como caminar, instrucciones, que ahora no vienen en ningún juego nunca, estos son reliquias, las instrucciones de los juegos antiguos, ahí lo veis, está muy guay, film director, replay mode, film director, está perfecta, está súper bien conservada las instrucciones, chavales, muy, muy bien, son un poco sucias, aquí tenemos el disco, disco 1, ahí está, disco 1, disco 1, NTSC USA, driver 2, un juegazo, para play este, era, podíamos decir, los primeros, bueno, era una imitación de Grand Theft Auto, también hay que decirlo, muy guapo, muy guapo, muy guapo, por detrás, está sucio, pero, mirad, ahí está sucio, lo veis, pero, no está nada rayado, está en perfecto estado, muy bien, debajo del disco, tenemos, ahí, su carátula interior, que es el protagonista, y, si abrimos por aquí, tenemos, espérate, vamos a poner las instrucciones, que no se caigan, y, opa, ahora, aquí, tenemos el disco 2, ahí, ahí lo veis, este es plateado, driver 2, disco 2, NTSC USA, también, muy guapo, también, con la silueta del protagonista, el nombre del protagonista, ahí el nombre del juego, también está un poquito lleno de polvo, pero, está totalmente limpio, y, o sea, no está nada rayado, ahí lo veis, está perfecto, perfecto, muy, muy guapo, chavales, ¡qué guapo! Ha sido una buena cajita, esta del mes de abril, yo estoy deseando que llegue la del mes de marzo, hay de marzo o de mayo, y, bueno, junio aún nos tendremos que hacer un poquito. Pues, nada, después de ver todos estos juegos, como siempre os enseño, que os gustan las cajitas, aparte que parece así un cofrecito de los juegos Pixels, ahí tenéis la dirección de la página web, por si queréis registraros, y que os envíen juegos, aquí arriba, ahí te pone, gracias por suscribirte, retrograintresure.com, es como un cofrecito, y nada, ahí dentro, pues, adornaos, allí tiene pollo, pociones, la estrella de Mario, una llave, abajo te pone your goat treasure, tu gran tesoro, la flor de fuego, por este lado, tenemos unas piezas del Tetris, las rupias de Zelda, aquí nos indican que tienen Instagram, Twitter y Facebook, y nada, here are few tips, lo que siempre nos ponen, y nada, aquí también, si os fijáis, las aletas también tienen, gracias por jugar, los corazoncitos de Zelda, en la otra también tiene lo mismo, y nada, aquí tienen los típicos marcianitos, ahí como veis, y ya está, cerramos la cajita, como pone aquí, gracias por suscribiros, suscribiros a mi canal, y darle a like, que ayuda muchísimo, subimos la camarita, quitamos la cajita, y, aquí estamos, ponemos esto por aquí, el drive por aquí, bajamos un poco, ahí, aunque me ha disto un poquito con la cabeza cortada, los juegos de voy, aquí encima, los tenéis, muy chulos, y los dejamos por aquí, si os ha gustado, dadle a like, que ayuda muchísimo, si queréis que continúe haciendo unboxing tan chulos como estos, suscribiros, dadle a la campanilla, que cada día, de lunes a viernes, subo un vídeo, cada día, de lunes a viernes, o sea, lunes un vídeo, martes un vídeo, micro un vídeo, etc, etc, así hasta el viernes, sábados y domingos, descanso o grabo para otras semanas, una buena cajita, la verdad, sobre todo, ya solo por los dos juegos de play, guapísimo, y los juegos de Game Boy, pues, son graciosos, los probaré, porque hace poco conseguí, en la feria de Barcelona, de Games World, conseguí una Game Boy Color, tendré que probarlo, y nada, lo dicho, si os ha gustado, dadle a like, compartid, mediante amigos, familia, compañeros de trabajo, con el boca o oído, por las redes sociales, en la descripción tenéis mi Facebook y mi Twitter, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós, que lo liamos, adiós, y número 2, ¡Suscríbete al canal!